Sin tu amor no sé lo que voy a hacer, solo vivo extrañándote. ¿Cómo me haces falta? De los Bukis. En esta historia me suena... ¿Cómo me haces falta? De los Bukis. Me suena Lovers, ¿cómo están? Porque el día de hoy desde la cárcel me encuentro con un gran invitado a mi lado, Juan Carlos. ¿Cómo estás Juan Carlos? No la verdadera cárcel, ¿verdad? No la verdadera cárcel, hay que aclarar. Somos bien portados aquí. Es un sed Me Suena Lovers, no se asusten, no se asusten. Mi queridismo, Juan Carlos, es un placer de verte con nosotros y el día de hoy yo te quiero preguntar, ¿qué significa la música para ti, Juan Carlos? Híjole, no manches, a mí la música me mueve el alma, es poesía, es movimiento, son sentimientos puestos en vibración, es un medio de comunicación súper interesante, súper profundo, a mí me encanta la música. Me gusta lo que lo dices, porque mucha gente dice que es el acompañamiento, pero tú creo que das en el clavo, es el medio de comunicación de los humanos también, de algún sentimiento, de alguna frase que tal vez no tenemos las palabras. Mi queridismo, Juan Carlos, ¿tienes algún tipo de música favorita? Híjole, la pregunta que me hacen siempre en todas las primeras citas, ¿cuál es tu música favorita? Y tu color favorito también. Y comida, ¿verdad? Mi música favorita, me gusta de todo tipo de música, porque pues, bueno, la buena música, pues en realidad, a mí me mueve por dentro. Pero te decantas por alguna, o sea, por el rock, lo romántico. Lo que pasa es que te explico, tipo para el gym, me gusta hacer un tipo de música, para romantiquear, cierto tipo de música, pues con los cuates, con la banda, otro tipo de música, ¿sabes? Entonces, sí me gustan muchos tipos de música. ¿Tienes alguna canción favorita, así que tú digas, esta canción es la que me pone alegre de la nada? Híjole, fíjate que no tanto así, pero la que más me gusta cantar y... Bueno, no, así sé por qué, porque es la única que me sé de memoria. Ok. Fuego de noche, nieve de día de Ricky Martin. ¡Santo Dios! Oye, Ricky Martin tiene una música. ¡Uf! A mí me encanta la música de Ricky Martin, me suena a lo ver. Oye, mi Juanca, ¿tú cómo sientes que la música ayuda a la vida de las personas? Pues mira, pues te puede dar alegría, te puede dar... Yo creo que los músicos, hay mucha empatía, ¿no? Creo que esa palabra es la básica para un éxito en una canción, es la empatía. Entonces, yo viví esto, te lo quiero transmitir y el público es empático con la situación, con la letra, con el ritmo y pues por eso creo yo que puede tener cierto tipo de efecto, de emoción en ti, ¿sabes? Totalmente de acuerdo, me suena a lo ver, pues ya ven, hoy han escuchado esto, prendan la radio y pongan muchísima música para empatizar con ustedes mismos, con sus emociones y con las personas, ¿no, mi Juanca? Claro, me nutre por todos lados. Me nutre, me nutre, me suena a lo ver. Mi Juan Carlos, ¿qué vamos a ver en este capítulo de esta historia, me suena? En este capítulo vamos a ver, pues, cómo la mujer se empodera, cómo la mujer logra solucionar ciertos casos de abuso de parte del machismo, que se conoce que es un tema muy relevante hoy en día. Vamos a ver un poquito de eso, vamos a ver un par de casos interesantes, con un personaje, una señorita, una licenciada, una abogada muy, muy, muy capaz, que logra triunfar en contra del machismo y este tipo de situaciones. Totalmente de acuerdo, me suena a lo ver, lo van a disfrutar muchísimo, se van a identificar mucho con este episodio y también van a aprender muchísimas cosas. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, en verdad, es un placer entrevistarte, mi hermano. Es un honor estar aquí con todos ustedes, me suena a lo ver también. Como debe de ser, me suena a lo ver, los queremos muchísimo y recuerden que la música se vive aquí, en Esta Historia Me Suena. Aquí nos vemos.